tras recibir denuncias de la misma población, de mismos comunarios, que nos indicaron que esta planta no estaba en funcionamiento. Tal fue la situación cuando nosotros realizamos en la fecha antes mencionada la inspección y encontramos la planta totalmente abandonada. Y hace dos días, Iván, la secretaria Rosmery Gardeazábal, quien es secretaria de Desarrollo Económico y Productivo, anunció que la planta ya estaba en pleno funcionamiento, que incluso volvió a anunciar que los productos ya se estaban vendiendo en el mercado San Antonio. Ni flojos ni perezosos, nuevamente el día de hoy fuimos a la planta hasta la comunidad de Potol, ubicada en el Distrito 8, para verificar si lo anunciado por la secretaria era real, porque uno en las palabras del alcalde y de sus secretarios ya no confía. Entonces fuimos hoy en horas de la mañana y vaya sorpresa, nuevamente la planta no está funcionando, estimado Iván. Las puertas de ingreso estaban abiertas de par en par, pero a diferencia de la primera inspección realizada y a la de ahora, es que ahora sí han puesto candados, habían comprado un candadito, sobre todo para la puerta principal en la que se encuentran las máquinas que ha comprado el municipio. A diferencia, igual de la anterior inspección, no hemos encontrado ni un portero, ni un funcionario, se ha consultado en las tiendas que están alrededor de la planta procesadora de lácteos, si estaban vendiendo los productos y conocían de aquello, nos indicaron los comunarios que estaban por la zona, que nunca han visto funcionar esa planta, que no hay productos y hemos podido observar que la situación es la misma, la planta no está funcionando. Y una vez llegando a Sucre, estimado Iván, aproximadamente 3 de la tarde, también fuimos al mercado San Antonio para verificar si lo ha anunciado también por la secretaria de Desarrollo Económico, quien dijo que de manera paulatina el producto ya estaba entrando al mercado local y habló específicamente el mercado San Antonio. Y fuimos en horas de la tarde, consultamos a las caseritas que venden productos lácteos al interior de este mercado y ellas nos indicaron que no tienen conocimiento de estos productos. Posterior a ello, también hablamos con personal de administración del mercado San Antonio para consultar si es que ya existía tal vez la solicitud para un puesto para que los productos lácteos de Potolo sean vendidos en este mercado y nos indicó que no existe hasta la fecha, hasta hoy viernes 3 de noviembre, ninguna solicitud para poder vender los productos lácteos del Potolo. Entonces, lo que podemos observar y ver, y nuevamente lo vamos a mostrar con imágenes, estimado Iván, es que el alcalde y sus secretarios están jugando a mentir a la población. Yo no entiendo cuál es la necesidad, alcalde, si no hay proyectos, si no hay gestión, simplemente quédese con la boca callada, con la boca cerrada. No es necesario que salga mentir a la población de esta manera. Esta planta no está funcionando. Yo no sé cómo va a salir a aclarar ahora la señora Rosmeri Gardeazábal, porque ya en segunda inspección que estamos realizando y encontramos la planta totalmente paralizada, sin funcionarios, sin comunarios, sin productos, ni nada, o tal vez siguen en canchacos, pero por lo que hemos podido ver a través de las cámaras y los pequeños espacios, orificios entre la puerta, es que las máquinas están en la misma situación a la primera inspección, que no están en funcionamiento. Parece que ahora sí han realizado la limpieza, a diferencia de la primera inspección, pero otro detalle más relevante no se tiene, estimado Iván. Bueno, primera verificación que sí, le han pasado una manita de limpieza. Primera verificación, según las imágenes que estamos viendo, uno. Dos, también Gardeazábal, la secretaria de Desarrollo Económico, nos dijo que los productos, si usted conoce, si usted ha podido verificar, claro, bueno, si va, me dijo, al mercado que se forma un poco improvisado en la puerta del ex hotel municipal. Bueno, yo volví al ex hotel municipal a verificar, sí, había brócoli, había rábanos, había algunos otros productos, pero no había leche, no había leche de Potolo ni de otro lado, no había leche. Bueno, por lo tanto, ahí hay una mentira manifestada de manera evidente por la señora Rosemar y Gardeazábal. Otro elemento, ella dijo que sí estaba funcionando, de que ponía en duda incluso de que esas imágenes que nosotros habíamos mostrado, gracias a ustedes, a los concejales, de que eran falsas. La puerta sí podía ser, pero lo del interior no, ponía en seria duda, ponía Gardeazábal. A ver, frente a ello, ¿qué es lo que ha manifestado? ¿Qué es lo que ha evidenciado usted frente a lo que dijo Gardeazábal, concejala? Realmente sorprendida que la secretaria no conozca el interior de la planta procesadora. Si el 15 de agosto ella alegremente estaba tomando yogures y leche al interior de esta planta, ya es realmente un descargo total de la señora. No sé si esas imágenes corresponden, que la planta no está así. Se nota que la señora ha ido a inaugurar con su alcalde el 15 de agosto con bombos y platillos y ha dicho, perfecto, ya cumplí y aquí termina mi gestión con esto. Y pensó que no existimos los concejales cuyo trabajo es realizar la fiscalización, las inspecciones correspondientes. Entonces, nosotros hemos encontrado la planta en esa situación, botellas de yogur, vasos de yogur con moho. Entonces, se nota que la señora desde el 15 de agosto no ha visitado la planta tras la inspección que nosotros hemos realizado. Igual, un viernes 13 de octubre, ella indicó que el lunes una comitiva del Ejecutivo estaba yendo a la planta, me imagino que han ido a limpiar, a comprar candaditos, a mejorar todas las observaciones que nosotros hemos realizado en el mes de octubre, ¿no? Pero sorprende que la señora salga con tantas mentiras y sobre todo tratando de decir que no, que no son imágenes reales. Porque además, recuerdo, estimado Iván, que tú le has solicitado que si la situación era irreal, que nosotros estábamos mostrando, que ella presente con pruebas, al igual que esta bancada, que esta concejala ha presentado, que presente de la misma forma, pero no lo ha hecho. Hasta el día de hoy yo no he visto que la señora haya presentado la situación actual de la planta. La situación actual es la que nosotros estamos mostrando, la que nosotros encontramos y tenemos las pruebas, ¿no? Concejala, ¿cuándo fue que se presentó la denuncia? ¿Recuerda usted? ¿Cuándo hicimos la entrevista, más o menos? ¿Recuerda? Estimado Iván, si mal no recuerdo, ha sido el mismo viernes 13 de octubre en la noche, la entrevista en este medio. Bueno, resulta que al día siguiente, no creo que era viernes, porque al día siguiente me dijo que ella iba a evidenciar y que me iba a proporcionar imágenes hasta el mediodía. Lamentablemente no sucedió ello. No envió las imágenes. No sé cómo se me fue la información esa de que sí, evidentemente, ella ofreció de que hasta el mediodía iba a proporcionar imágenes reales, porque las que habían circulado eran totalmente falsas, que era para un tiktoker y no sé qué. Bueno, ya está. No hay. No funcionó la planta. ¿Cuánto costó la planta? ¿Cuánto se invirtió o se gastó? En la petición de informe oral que realizamos, nos indicaron que son alrededor de 228 mil bolivianos que le cuestan al municipio. También aclarar que en esta petición de informe oral la secretaria se quedó calladita, su técnico leyó las respuestas y la señora Rosemary no supo decir nada más. Y lo mismo, lo que ya habíamos observado, no existe un estudio de factibilidad, un estudio de mercado, no existe un proyecto previo para la implementación de estas máquinas. Y ya nosotros estamos indagando más en el tema. Hay muchas observaciones de forma administrativa, estimado Iván, que ya las vamos a hacer conocer en su momento. Y estamos a la espera de la interpelación en el Pleno del Consejo. Y esperemos, esperemos la respuesta de mis demás colegas concejales, porque tú bien sabes, para una interpelación y llegar a una censura, lo que la censura logra es un cambio de políticas en esa dirección, en esa área. Esperemos que mis colegas concejales no se conviertan en cómplices y no salven a esta secretaria, ¿no? Porque realmente... No creo, es demasiado evidente. Es demasiado evidente. No creo que es demasiado evidente. Porque así está dada la situación. Lo que pasa es que había hecho algunas preguntas, un poco de fondo, ¿cuánta cantidad de vacas existen en el lugar? Porque para hacer un proyecto tienen que saber cuánta cantidad de proveedoras habrá para la planta de transformación ahí de lácteos, un elemento. El otro elemento es que están vendiendo a la pila. Entonces, ¿cuánto venden a la pila? ¿Cuánto van a procesar ellas? ¿Existe la cantidad suficiente? Son preguntas básicas que seguramente ustedes las harán. ¿Y cuándo es esa reunión o cuándo es la petición de informe, concejala? Estas consultas nosotros ya las hemos realizado en la petición de informe y como te digo, la secretaria lo único que ha hecho ha sido decir buenos días y gracias y hasta luego. No nos ha... Estaba como en misa, digo. Taliadita. Pero esperemos que ya para el día de la interpelación nos puedan hacer llegar todos estos datos. Nosotros seguimos aún revisando la información, no queremos fallar en ninguna pregunta. Por lo tanto, ya la siguiente semana vamos a presentar el pliego interpelatorio ante el Pleno del Consejo y posterior a ello se tiene siete días de plazo para que el Ejecutivo remita las respuestas y se hagan presentes también para responder todas estas cuestionantes en el Pleno del Consejo. Posterior a ello esperemos lograr, lo que te decía hace unos minutos, la censura correspondiente para lograr un cambio de política en este tema que es muy notorio, que existe una dejadez y también vamos a remitir toda la documentación que nos ha llegado, que ya nos ha llegado una parte de la petición de informe oral y la que nos llega también de la interpelación a la Contraloría para que se revise minuciosamente esta situación porque no se puede jugar con la plata de los ciudadanos de esta manera, no se trata de comprar cosas porque tengo que ejecutar mi POA desde mi secretaría y compro cosas aquí y cosas aquí sin estudios previos, sin proyectos para que finalmente se queden así como elefantes blancos, nosotros como concejales estamos siendo celosos, cuidadosos de cada centavo que se gasta en este municipio porque además todo el tiempo el alcalde se llena la boca diciendo que no hay plata para esto, no hay plata para lo otro y no es correcto que se esté gastando de esta manera.